Los esperamos este 22 sábado, allá para dar las tejas, a la Plaza de Toros, junto a la sierra. Allá los esperamos, primeramente Dios. Allá nos esperaremos, a toda la gente que está invitada para hacer una buena fiesta. Nos esperamos, gracias a todas las chicas. ¡Fuerza! 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 ¡Garra ese mijo! ¡Vaya! 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 ¡Fuerza se va! ¡Garra esa chacena que mi bien sentado! ¡Lo que mi bien se acabó! ¡El hombre en todo lo repara! ¡El tiene bien prendida! ¡Garra ese mañad Muito Iscuro con una puerta! ¡Vaya, señores y señores! ¡ cannot levels一直 de vida en meters! ¡De esa cartera! ¡Ambiente todo! ¡T sprite el puno corriente izquierdo! ¡Este tipe de los Chicago! ¡Adiós! ¡Adiós!